Ocho de la tarde Un banco de parque, respiras a ti Un barrio cualquiera, te valré Y ahora unas cervezas, para celebrar Que la rutina empezó a quemar Hijo de la calle, antes de escoger El orgullo contra la pared Ocho de la tarde El tiempo animó El crepúsculo de volumen Un banco de parque, respiras a ti Un barrio cualquiera, te valré Y ahora unas cervezas, para celebrar Que la rutina empezó a quemar Hijo de la calle, antes de escoger El orgullo contra la pared Cantador Cantador Cantabón, 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 cantabón